Hola gente, después de pasar las canutas, pero canutas, canutas, en la prueba de la colina el saltagua, pues ya va siendo hora de ponerse de nuevo en marcha, como veis, Fluffy ya se ha ido fuera y ha vuelto cadabra, ya os lo dije, que simplemente era para ese capítulo Pues, allá vamos, ahí tenemos que ir, donde la banderita, tenemos que volver de nuevo hacia el rancho Hanna e ir por la ruta 6, nada más Así que, toca volver sobre nuestros pasos Eh, aquí estamos en rancho Hanna y ahora, ¿recordáis dónde estaban los Sudogudo? Pues, claro, digamos que tienen un trauma con el Hidrostal Z después de que Nereida les diera pa'l pelo Y como veis, han salido corriendo Y entonces, llegan nuestros dos colegas de otro mundo, Siro y Miria Bueno, que diría que no habéis combatido vuestra vida, Julio Y entonces vamos a ver que saca Miria Oh, por supuesto Eh, nunca le digo que no a un combate ¿Poipol? Ese suena a nombre raro Vale, a ver que... Nos saca Ese es Poipol Está claro que no es de por aquí Eh, vamos, solo por las pintas Se nota enseguida que, vamos, que no es de por aquí Y empieza con un Defensa Especial X Pero en fin, con Mad Break, como vais a ver Le hace muchísimo daño Porque es tipo veneno Eh, un pequeño spoiler Así que, venga, vamos a acabar esto rápido Y a seguir adelante Vale El Poipol, fuera Aunque lo he dicho Interesante Pokémon Eh, así es que los dedico Un Pokémon interesante Y ahora, vamos a limpiar a Mad Break Y... En perfecto estado Venga Al tiempo, chica Al tiempo Bueno ¿Me decís quién es el refulgente? ¿Una especie de dios? En fin Supongo que nos volveremos a ver Pero en fin Nosotros ya tenemos cosas que hacer Y es Ir por aquí abajo De esta manera ya llegamos A la ruta 6 Que como veis es solo un trecho en línea recta Eh, no tiene nada digno de mención Aparte de un Revivir Y entonces cuando llegamos aquí abajo Bueno Ese ahí es Madsdale Que es la evolución de Mad Break Ah Estos dos del Team Skull Bueno Me vendrá bien un calentamiento Ah O sea que vosotros sois los dos frikis de Melemele Sí, digamos que les he dado pal pelo un par de veces Así que Te llamas Sela Como la de Thor Ragnarok No será en mi turno Madre mía Tú la delicadeza la tienes sobrevalorada Chica Ah no Entonces que soy Amigos de lo ajeno Que viene a ser lo mismo Eh No son ladrones Simplemente toman prestado indefinidamente Cosas que no son suyas En fin Vamos a ver que nos sacas Vale Un Drowsy Bueno Con Mad Break Podremos hacerlo fácilmente Claro Como es tipo psíquico Doble patada Que es tipo lucha No es que les Haga mucho daño Que digamos Y ahora nos anula el ataque Así que ahora Tenemos que usar Bofetón Lodo A menos hasta que acabe La anulación Claro Venga Ahora voy a bajarle la precisión Hasta dejarlo Que ni acierte Al arcoiris Bueno Ahora como veis Ha usado gas venenoso Y nos lo envenena Pero en fin Como cuando acaba el combate Vamos Al Poker Relax Ahí se le cura Y punto Golpe de cabeza En fin Hazle un favor A Mad Break Y ahora ya si Bofetón Lodo Y fuera Lo he hecho ahora A curarle el veneno Y ya van tres chicos ¿Por qué no Intentáis salvar Vuestra escasa dignidad? En fin Vamos a curar a Mad Break Y a quitarle el veneno Que a menos aquí No se gasta Ni antídoto Ni cura toda Ni nada Eso es lo bueno Así que En perfecto estado Pues Que nadie os derrota Pues Menudo paliza Os he dado Venga Te dejo esto A ti Eleno ¿O qué? Nadie os controla Pero todos os apalizan Y el Drifloon este Ya se va solito Bueno Me llaman Sora Pues Entonces Sí Seguramente Nos volveremos A ver Battle Royale Pues aquí Se me viene a la mente La frase Esa de Takeshi Kitano La elección De hoy es Mataos los unos A los otros ¿Eh? Bueno Vamos a echar Vamos a poner A Blake el primero Y a ver Mira Ya que estamos Vamos a Activar de nuevo El repartir Experiencia ¿Ves? El hidrostal Que ninguno Puede llevarlo No tenemos un Pokémon Con movimientos De tipo agua Así que Tú de vez en cuando Dale Y así ya Que se te ordenen Los objetos Como te apetezca Pero en fin Ahora lo importante Es que Aquí mismo Tenemos La avenida Royal Miradlo Aquí Y todo Y al fondo Creo que Tenemos Un volcán Mira ahí El Machamp Como vais a ver Este lugar Tiene de todo Centro Pokémon Tiendas Fotoclub O sea Que por cosas No No será Así que ahora Dejamos a tono Al equipo Y a ver Que Vemos por aquí Como veis Aquí Espera Que podemos sacar fotos Bueno No Bueno Mira un Jigglypuff Ahí flotando Vamos a ver No 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 ha salido Muy Buena Esa se ha salido Buena Esa no ha salido Muy allá Mira Esa sí Ha salido Bien Y ahora Una más Así que Vamos a elegir Qué foto Es la que subimos A las redes sociales Definitivamente Esta Que está bien centrado Y Hemos superado Los 5000 Bueno Ahí tenemos Néctar rosa Que eso es para auricorio Porque Dependiendo del néctar Que le des Tendrá Una forma U otra Bueno Esto es el club De fans De Pokémon No era el Fotoclub Vale Esto es un Confade Si se nota El Meowth De Alola No muchas Pero En fin Vamos a ver Hay Grooving Un Wishiwashi Creo que eso es un Cutifli Bueno Aquí estamos En la tienda De Malas Hadas Pero lo importante Está ahí arriba Ahí en el estadio Y entonces Mira a quien tenemos Ahí A Gladio O sea que Igual Hay movida Aquí Bueno Nosotros Nos vamos a ser Menos Bien Nosotros Nos vamos a ser Menos Y entonces Mira quien viene Por aquí A ver Por favor Que se salta a la vista Que tú eres Cucuy A ver Que me da igual Que te llames Royal En el mascarado Eres Cucuy Se denota No años luz Se denota A siglos luz Tío Eh La perilla El torso Vamos Blanco y en botella Y entonces Te cuento De que va el tema Cuatro entrenadores Eh Usan tres Pokémon Donde solo puede Quedar uno Eh Como los inmortales El equipo Que ha derrotado Más oponentes Y que tenga Más Pokémon en pie Es el que gana En fin Yo creía que Esto era como En la peli De Battle Royale La lección de hoy Es Matar los unos A los otros Así que Mira Vamos a tener Un Eh Ya tenemos A Tilo A Gladio A Cucuy Que me da igual Lo voy a llamar Cucuy Y nosotros mismos Así que Ya somos cuatro Así que Toca darse de palos Aunque En esta primera vez Es ligeramente distinto Solo va a salir Un Pokémon Por cada uno Es decir En nuestro caso El que esté el primero De la lista En este caso Blake Eh Ahí sacamos nosotros A Blake Tilo Saca a Dartrix Es decir A su inicial También A Rokra Vamos Nada más que añadir Acerca de Cucuy Y Gladio Saca a Alsosías de Kimeramon A código cero Aquí Lo he hecho Un solo Pokémon Cada uno El primero Que deje debilitado Al otro Gana Eh A cualquiera El primero Que debilita Un Pokémon Gana Y claro Aquí Puedes atacar A quien quieras O sea Que Vamos a ir A por Tilo Vale Rokra Se protege Bueno Empezamos bien Y Dartrix Osa Hoja afilada Que hace daño A Blake Y al código cero Pues en fin Vamos a por Dartrix A ver si le dejamos Fuera Pero Como vais a ver Lo que pasa Es que De repente Todos han aplicado El todos Aportar Tricks Y como Rockcraft Es el que Lo ha dejado Fuera Es Royal Digo Kukui El que Gana Si Tendré que Probarlo De vez en cuando Y bueno No te pierdas De vista Este Porque Este Es Capitán De prueba De hecho Es el Capitán De la siguiente Prueba Es Kiawe Cuya ruta Está Cuya prueba Es en el Área Volcánica De Huela En fin A ver Kukui Que tú Deberías Saberlo Muy bien Dilo Eres un poquito Corto ¿No? Que salta A la vista Que es Kukui Y como siempre Gladio Es todo delicadeza En fin Pues supongo Que habrá que repetirlo Pero lo he dicho Por el momento Aquí se nos queda El vídeo Porque Aquí lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a ir Al área Volcánica De Huela Para pasar La tercera Prueba En general Y la segunda Ah Ya cala Aunque esta Es de un estilo Bastante Diferente A las otras Dos Así que ya nos vemos En la próxima Entrega La tercera